Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En el día de hoy, compartimos la historia de Joan Martínez, Payamín, un despierto joven santiaguero que canalizó su talento en el teatro para convertirse hoy en día en el personaje infantil por excelencia del Cibao y todo el país. En hoy, con William Sánchez, Joan Martínez, Payamín, una animada historia de su operación que debes conocer. Vamos a conocer más de su historia. Y aquí estoy con Joan Manuel Serra, perdón, Martínez, Joan Manuel Martínez, ¿cómo estás? Buen día, no, pero mira bien ahí. Ey, viste, viste, viste. Aquí estoy yo con Don William. Y yo estoy aquí con el payaso. Sí, porque tiene el escudito así puesto aquí, aquí tiene que decir Don, obligado. Don, por el escudo. ¿Verdad? ¿Y cómo tú le vas a decir que fue un latón? Don Williams. Mira, payaso, tú eres el primer payaso que yo tengo aquí sentado. Bueno, quizá vinieron algunos que no les pagaban. ¿De aquí sale? Quizá vinieron algunos antes que no les pagaban, vine yo hoy y me pagan. O sea, que tú eres un payaso real porque te pagan. Chacho, me llevan cumpleaños y me pagan. ¿Conoces tú mucha gente que no le pagan que son payaso? Me parecen algunos siempre que quieren super saltar, pero tú lo usas de detenimiento nada más. Estoy súper emocionado. Gracias. Porque tengo que sentir lo que siento y es ese sentido de emoción, de respeto, de admiración. Gracias. Porque cualquiera podría pensar que ser payaso es pararse y hacer reír a un niño. Pero vamos a ver, vamos a ver, durante todo este programa, que le pido a la gente que se quede con nosotros, un programa sumamente interesante, todos los niveles de preparación que tú tienes. Hablemos primero del nombre tuyo, Joan Manuel Martínez. ¿Por quién lo pusieron? Por Joan Manuel Serra. Me dijeron por ello, lo conocieron una vez en la zona de la capital, siempre le ha gustado más esa música. Igual, me pusieron ahí y se escribe el mismo nombre igual, Joan Manuel Martínez. Ya lo sabes. Qué bien, entonces, qué chulo. ¿Y tú, te gusta la música de Joan Manuel Serra? Me encanta la música de protesta, de Cielo Rodríguez, Facundo Cabral, Alberto Cortés, Joan Manuel Serra. Siempre he seguido esa música, me llama la atención. Ok, ¿y cómo es el nombre tuyo de payaso? Payamín. 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 ¿Y por qué Payamín? Porque yo era mimo primero, antes que payaso. Yo trabajé muchos años en la televisión en Santiago, también trabajé en la capital. Trabajé en un programa que se llamaba De Remate con Chico Martínez. Ahí me hicieron, siendo muy mudo, tengo 42 años. ¿42 años? Cuando estoy fuera de maquillaje. Qué bien. Porque tú me ves ahí, voy a la par contigo ahí, joven, sí. Oye, oye. ¿Cómo la risa? ¿Cómo la risa? Se salió sola allá. Cuando vuelvo ahorita yo te digo. Entonces también trabajé con Raudi Torres, Mayra Robles, que en paz descansa. Amén. Amiga. Miguelina Luna, un programa que se llamaba Como en Casa. Como en Casa. Transmitía en el 29 y en Telecentro al mismo tiempo. Muy bien. Entonces ahí trabajaba como mimo. Fui invitado un día al programa. Entonces la productora vio que ese día, yo de mimo, movía la cuchara, que esto, y la gente le dijo, oye, me gustaría que tú te quedes en el programa. Veo que el programa es contigo, que tú nos sirves de traer cosas y buscar cosas y se ve como un personaje. Chévere. ¿Tú eres de dónde? Yo soy de un campo de Santiago que se llama La Canela. Ah, La Canela, Santiago. Yo soy un distrito municipal y para mí es un privilegio nacer allá y decir que soy canelero. Qué bien. ¿Cómo se llama? Canelero. Canelero. Los caneleros. Los caneleros. Sí, somos los que somos allá. ¿Y sigues viviendo allá? Lamentablemente no vivo allá, pero voy a ser más nada porque mi madre vive allá. Mami no hay quien la saque de ahí, entonces imagínate, no hay forma. Hablemos de Payamín, el niño. Estudiaste allá en La Canela, en la escuela. ¿Y cómo eras tú en la escuela? Yo pienso que yo siempre fui como el payaso del grupo. El payaso, tú eras el payaso del grupo. Yo siempre fui animado, fui divertido de niño. Tuve la niñez de campo, atrás de los chivos, atrás de la guinea, moviéndonos con mamá para la iglesia. Eso sí, tuve una formación de la iglesia que no había forma de que mi abuela no, tú no fueras a la Legión de María. A la pastura juvenil, que tú no participaras en el coro de la iglesia. O sea, tú tenías que estar en todos los grupos de oración porque mi abuela era así. ¿Y tú crees que eso te aportó mucho a ti como persona? Sí, sí. Ayuda mucho a que uno sea hoy en día honesto, serio. Que tú tengas miedo de Dios. No temor de Dios porque sí, sino que tú sabes que eso es malo y esto es bueno. Pero tú siempre hay algo bueno por eso. Entonces, ¿eres mimo, eres payaso? Payamín, porque era payamimo. Pero como era muy larga la opción, payamín. Payaso, mimo. Esa es la idea. Y en todo el tema del arte, ¿qué fue lo primero que hiciste? Ah, teatro. ¿Teatro? Teatro, sí. No me digas. En el año 91. No me digas, cuéntame un poquito. La iglesia allá de La Canela, el padre, tenía muchos problemas con la gente, no porque la gente fuera ignorante, sino porque él era un padre español. Entonces, él le decía el evangelio de una forma quizás muy, no lo dramatizaba. Y la gente como que a veces no entendía mucho lo que hacía. Recuerdo que una vez, nosotros eso le ocurrió, vamos a hacer el evangelio actuado. Wow. Y le pedimos permiso al padre. Nosotros se lo hacíamos actuado después que él lo leía. Cuando la gente lo escuchaba, entonces después nosotros hacíamos lo mismo, pero actuado después. Y eso se convirtió en parte importante en la misa, que ese grupo de muchachitos de 13 años, 12 años, 14 años. Entendía bien el mensaje. Le hacía la actuación del evangelio del día todos los domingos. Nosotros pasábamos la semana entera ensayando y ya la gente tomó el concepto. Luego formaron un grupo de teatro, se llamaba Teatro Visión 91. Yo tenía 13 años. Yo era el más joven de un grupo de 40. Entonces, ¿qué pasa? Yo sobresalía mucho porque tenía, yo era muy histriónico. Yo tenía la forma, como ese deseo de aprender. Correcto. Pero mi mamá, en ese entonces, mi mamá era una mujer que nos crió solo, mi hermano y a mí. Mami tenía el miedo de que no saliera montada a la calle. Y le enseñó el teatro de 7 a 9. Para ella, en ese entonces, las 9, eso era tardísimo. Entonces, no me quería, pero yo seguía insistiendo, insistiendo. Y un día, una señora, en una obra se llamaba El Brujo Jerónimo. Yo me metí de brujo, busqué un hueso de una vaca, lo pinté, cuando estaba muy pegado, José Luisito Martí. Busca la tángala. Sí, sí. Me cogí ese concepto. Ñangala, busca la tángala. Y creé ese personaje de brujo. Y cuando una señora, en un club que es ella, La Canela, sacó una cámara. Imagínate, una cámara en el 91 con Fla. Una cámara. Y yo en plena obra de teatro, la mujer, espera, tiene una foto. Y yo, doña, espérse. Todo me la dejé en la boca, no me quedo bien. Entonces, fue abajo. Y la gente, pero este muchacho, porque hay un guión, y como tú rompes el guión. Me fui ahí sin conocerlo. Me fui un poquito con lo que era Alberto Obrecht. La cuarta pared, la rompí. Entonces, yo no conocía esa parte. Después lo conocí cuando estuve en el teatro. Cuando la señora le gustó, y ya mi grupo de teatro pasé a ser importante. Ahí entonces lo conocí. Y yo, doña Carmen, se llama mami Carmen. Doña Carmen, como usted no deja que Moreno, dice Moreno del campo, venga a La Canela, yo me comprometo, un señor que se llama Ignacio, a buscarlo a la casa y a llevarlo todos los malos, todos los huevos, para que él no pierda. Mami, si usted hace eso, yo me comprometo. Y por eso, entonces, pertenecía al teatro. Y luego estudiaste teatro. Bueno, estudié teatro hasta en Cuba. Lo único que quedé haciendo teatro de ese grupo de 40 soy yo. ¡Wow! Quisiera que todo esto hiciera un teatro, para que tuvieran una vida feliz. ¿Estudiaste teatro dónde? Yo estudié teatro en Bellas Artes, en Elita, en Santiago. Estudié teatro, pertenecía al grupo de teatro del Curs Aguato, donde estudié. Y luego fuimos a estudiar a Cuba. Estudiamos en expresión corporal, edición, ritmo. Y bueno, la vida me ha sido. Explícame esa experiencia en Cuba. Excelente. Excelente. ¿Dónde estaba en La Habana? No, Santiago, pero en el principio nosotros íbamos a unos festivales, se llamaba Fiesta de Fuego. A mí me interesó y yo quise volver para aprender a unos talleres. Pero ¿qué pasa? Que ellos allá toman el teatro muy, muy en serio. El teatro no es un juego. No es un juego. Al principio nosotros sí pensábamos, somos un país diferente, un muchacho joven, 18 años. Pero espérate, esto es tuya, es un trabajo. Ellos es un trabajo. Entonces sí, nos gustó mucho, aprendimos mucho, pero para vida, para tú vivir en este país del teatro, cuando tú vienes de un campo muy atrasado, que la gente piensa que un chofé de carro público, un guaguero, o eso es el tipo de gente que te puede ganar dinero en teatro. ¿Qué tú puedes ganar en teatro? Entonces la gente piensa en eso y tú debes cuidar otra carrera. Te tengo que preguntar durante todo ese tiempo de que tú vivías. ¿De mami? ¿De qué mundo? La primera vez que me explodaron una obra de teatro, se llamaba Agüe, el pavo vanidoso. ¿Qué me llamaba? Agüe, el pavo vanidoso. Agüe es como el agua real. Ajá. El agua real, estaba la guinea y todo eso. Entonces en ese grupo de sitios, Agüe quería ser el rey y quería quitarle la corona a la guinea reina. Entonces Agüe se llamaba todas sus plumas y su palaje, pero siempre conía la patita. Entonces ya tú sabes, nosotros fue algo increíble esa historia, con mucho color y todo eso. Cuando terminamos la historia me dieron 200 pesos. 200 pesos. Robinson Aibar. Yo le pregunté a la muchacha, yo, ¿cómo es 200 pesos? ¿Qué yo puedo hacer? Yo pensé que era como, no, eso es tuyo, tú lo puedes gastar. Yo, oh, mami, me voy a ganar 200 pesos. Y dice, mami, ¿y? ¿Y? Entonces, tú comenzaste ganando dinero no en teatro, sino como mimo. Muchacho, no. Como mimo. Ni en mimo. ¿De dónde? No relajes. Recuerda que el mimo es un personaje, es un francés, es un personaje que tiene que ver mucho con la idrotocracia, con el chamón, claro. No es un personaje callejero, no es un personaje, es un personaje más de enseñar, de educar, de trabajar. Eso es exquisito, porque tú tienes que trabajar todo lo que es la expresión corporal, la expresión gestual. Entonces, es un público muy marcado. Yo estoy loco por llegar al punto. ¿Dónde tú ganaste dinero? Todavía estoy intentándolo, compañía mí. Estoy intentándolo. Intentándolo ahí, pero compañía mí, yo creo que sí. Compañía mí es que he podido, porque ni siquiera en la carrera de profesor, porque ahí solo que te pagan es mínimo. ¿No hay muchos mimos en República Dominicana? Bueno, bueno, no. Pero hay una generación de muchachos que lo están intentando ahora y la gente lo está usando mucho para comerciales, para enseñar, educar a los niños a cruzar las calles, que eso sí le puede... Están apareciendo muchos que tienen ese deseo de aprender, pero no hay tantos conocimientos sobre eso. Y en el caso tuyo, por ejemplo, tú, digamos, tu empresa, ¿lo incluye también? Claro, mi hijo. Eso es lo mejor que yo tenga. Lo mejor. Y es fácil, ¿es fácil? No, no es fácil. Tú tienes que durar horas sin hablar. Entonces, aquí lo mismo trabaja el concepto del negro y el blanco. Recuerda que cuando tú lo pones junto, es alto contraste. El negro, la unión de todos los colores. El blanco, la carencia de color. Cuando tú puedes proyectar una... Por ejemplo, tú haces aquí una pared. Pero si tú haces aquí y lo mueves y estiras, tú no haces la fuerza, no se ve. Así mismo pasa con el color blanco. Con el blanco. Como la carencia de color, tú lo veas a larga distancia. Tú puedes disfrutar la expresión que están haciendo. Entonces, los niños sí conocen un poquito más del mismo, que los mismos padres de 30, 40 años, ven un mismo, pero no saben la diferencia. Exactamente. Y lo mantienen más enfocado en la actuación. Y aprenden más. ¿Cuándo decidiste ser payaso? Cuando me cancelaron el gobierno. ¿Cuándo puedo decir otra cosa? ¿Qué estamos a decir? ¿Cristiano? Mira, mi hijo. ¿Y tú trabajabas en el gobierno? Oye, yo estaba en Bellas Artes. Ajá. En la escuela Bellas Artes. Y entonces, yo me callaba. Yo te dije, vengo del campo. En la época de 17 años, vengo del campo. Tengo mis cosas de aprender. Y entonces, el profesor corrigiéndome. No se dice así, se dice así. Es aquí, la adicción. Tú estás aprendiendo. Tú estás moviéndome. Yo, ti platila. Llegó un momento de que ya mami tenía otro compromiso. Y en esa época, un pasaje costaba 13 pesos de mi campo a Santiago. Exacto. Y tres pesos con yo al A. Claro. Pero 16, eran 32. Mami no me lo podía dar diario. Sí, exacto. Mami dijo, mi hijo. No puede. Hay que hacer algo. Hay que abonar piñas o hacer algo para ayudarte. Entonces, cuando pude conseguir el trabajito, entonces no podía amellazarte. Porque el trabajo era un día entero, trabajando agonando piñas, cogiendo tabaco, con una CP3 en la espalda. Sí. La gente del campo me entendera. Ahora vamos a hacer petre. Claro, yo soy del campo también. Entonces, mami me ayudaba, pero no podía tanto. Entonces, cuando el profesor le dijo un día, ¿dónde está el Joan Morenito, el que habla mucho? Que yo lo quiero para una obra de teatro. Que yo sé que él me va a dar el personaje. Se llamaba La Guarda Cuidadosa, la obra. Me va a dar el personaje que yo quiero. Entonces, le dije, no, profe. Él no está aquí porque esto, porque aquello. Le explicaron que yo no tenía dinero para estar diario. Y le digo, mándemelo a buscar, que yo le voy a ayudar. Se llama Lincoln López. Se llama, está vivo. Se llama. Era director del gran teatro de Chivado cuando era. Ok. Y yo fui a la reunión y me fijaron. Me dijeron, a partir del lunes, yo estoy trabajando aquí en el gran teatro con eso. ¿En qué año fue eso? Fue en el 96. Perfecto. Porque yo salí en el 2004 del teatro. ¿En el 2004? En el 96 fue que Lincoln me puso. Duré cuatro años, que era cobrando por cada vez que yo iba. Sí. Entonces, en el 2000 entró Hipólito. Y te nombran. Y me pusieron fijo. Con solo Bonelli. Me dijeron, a Giovanni que hay que dejarlo, porque yo gané un buen muchacho, le hace teatro y eso. Y en el 2004. Cuando ganó Lyonet otra vez, pues yo entré en el gobierno de Lyonet. Sí. Eso te iba a decir. Yo entré en el gobierno de Lyonet. El Morelito, sáquenlo. Yo estaba el señor Ramón, el director del teatro. Después de Ramón, estaba yo. En la lista. Cancelenlo. Cancelado en el teatro del Cibado. Yo ganaba 2,750 pesos. Para mí, se eran todos los cuartos del mundo. Claro, claro. Lo que pasa es que en esa época hacían muchos espectáculos de gran teatro. Y yo podía ver todo lo que yo quería. Cuando llegó el momento de que me he cancelado, yo tenía un niño de un año. Recién me había metido en un préstamo. ¿También? Para un carrito, un Toyota Corolla 89, de 80 mil pesos. Wow. Tenía como dos pagarenas más pagos. Y cancelado. Y yo vi el mundo, se me cayó arriba. Sí. Entonces, hablé con el payaso de Santiago, con Pim Pim, que era el primer payaso de Santiago en esa época. Y yo, Pim Pim, miren, este y este. Y me dicen, pero tú siempre has sido un payaso. Dedígate a esto. Wow. Pero espérate. Quiero que me cuentes. La primera vez que hiciste un evento ya como payaso. Y para que me cuentes si fue con el mismo atuendo. Pero me lo va a contar ahora, después de esta pausa comercial. No se vayan. No se vayan porque estoy conversando con el payaso Payamín. Payamín. De decir, chumamá. Chumamá. Pues chumamá. No se vayan que está comenzando este programa aquí en Hoy con William Sánchez. Este programa llega a ustedes gracias a Multimuebles, Pintureca, Talleres Pérez, Pinturas Tropical, Indurama, Viatel, Gilberto Liz Polanco, Colchones Simons, Latino Service en la 49 North de la 9th Street Reading, Pensilvania, Salón Mirángel, Beauty Salón y Vapor Spa, Agencia de Viajes Marmolejos. Hoy con William Sánchez, una nueva propuesta televisiva de corte biográfico, cuyos invitados cuentan su historia de éxito, trabajo, disciplina y perseverancia en conversaciones que impactarán tu vida y tus deseos de triunfar. Yo tenía pánico. La carrera de medicina es una carrera muy difícil. Pero ya yo estoy en telemicro, yo tengo que leer noticias aquí. Cuando destapo, que comienzo a mirar, se me cayó el brazo. La bala fue muy fuerte, me lanzó hacia el otro lado. Pregunta que si soy haitiano o dominicano. Como 15 años después me dice, ella es la mega diálogo. Uno a veces no sabía ni siquiera lo que le iban a preguntar. Vamos a hacer una canción en serio y la educación hace hasta una reunión, hasta con el ministerio. Nuestra propuesta es grabada en La Vega y transmitida por Microvisión Canal 10 de Telecable Central. Además, Yuna Visión, Vonao, Telecotuí, Encotuí, Teleuniverso, Santiago, para transmisión a nivel nacional. TV Quisqueya, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, llegando así a miles de televidentes cada semana. Esto es Hoy con William Sánchez. Y seguimos aquí en Hoy con William Sánchez. Estoy conversando con Joan Manuel Martínez. Él es el payaso payamín. Señores, que déjame decirte, primero me impresiona tu historia, vuelvo y te lo digo. Y segundo, las cosas que tú has logrado. Pero dime, cuéntame eso. Después que te cancelaron en el Teatro del Cibao y que ese amigo tuyo payaso te dice, pero tú eres un payaso, mijo. Yo me he dicho, dale para acá. Entonces yo le dije, pues está bien, pero no me atreví a decir que me ibas a trabajo. Yo le dije que estaba bien, que me ibas a meter al payaso, pero no me atrevía. ¿Qué pasa? Ya lo ahorrito se había acabado. Tres meses después ya había poca cosa que vayas, que vayas a pagar el apartamento y eso. Yo recuerdo ese día como por hoy, te lo puedo jurar, que yo tenía 100 pesos en los bolsillos. Si movía el carro con los 100 pesos de gasolina, no lo iba a tener para comida. Ya la leche al niño, lo ponía desechable, había que buscar la forma de cómo comprarlo. Y otro payaso se llama Revoltillo, me dice, pero dile a Pimpín. Yo le dije, papá, pero dile que te dé trabajo y que te apriete mil pesos alante para tú resolverlo. Te lo puedo jurar, y decirte que yo fui, Pimpín era el encargado de la, en el hospital de niños, una especie de cafetería ahí había. Entonces él era director, yo fui, me senté con él y le expliqué. Y me dijo, no, no hay problema, tomaron mil pesos y el viernes en mi casa. ¿Dos mil te dio? Mil, mil, mil. Me dijo que era de Mimo, y nos tirábamos y hicimos un show. Luego, el sábado, tocó en San Francisco de Macorís, yo pensaba que yo iba a ir fácil. Y le dije, bueno, es lo más de Mimo que voy. Me dijo, mira, ve de Mimo y la gente que llega a la entrada, tú lo recibes, lo saluda y lo manda a entrar. Lo recibía, yo metí de Mimo. Cuando termine, ¿qué hago ahora? Vengo para acá, para la máquina de palomitas, hacer palomitas. Hacer palomitas. Terminé aquí, la máquina de algodón. Yo no sé ese algodón, no, usted no sabía ese algodón. Mira, se coge así, desde así, y dile el algodón a esos muchachos. Exacto. Terminé de algodón ahí. Cuando yo creo que ya estoy, vayas a brincar con los payasos para la tarima. Y yo dije, alta gracia. Pero no te vistieron de payasos. No, yo estaba de Mimo. Yo estaba, yo estaba de Mimo. Todo el tiempo, de Mimo. De Mimo. Y cuando ya estoy, que botando el buffet, cansado, explotado, me dice, mira, que vas a venir Spiderman ahora. Y Spiderman, sí, venga. Yo era flaquito, así, me pusieron ese traje de Spiderman. Y yo era en San Francisco, en un rancho, de cana. Sí. Y me encaraban, Spiderman, me encaraban de los palitos. Y cada vez que yo tiré un pie para arriba, yo voy al piso más lejos. Y yo dije, si me caigo de aquí. Ay, Dios mío. Ay, si me caigo de aquí. ¿Y qué tiempo duraste tú en ese empleo? No, eso fue el trabajo del sábado. Sí. Cinco shows el sábado. El domingo me tocaron otro show también. Pero cuando terminó, el domingo, él va a pagar. Yo dije, bueno, pagaban 300 pesos por día. Exacto. Yo trabajé tres días. Sí. Yo cogí mil alante, yo debo 100. Exacto. Le digo que me preste 500 alante, y el otro fin de semana, ya yo pago. Claro. Eso fue lo que yo pensé en mi mente. Y Leo me hizo así, sacó un billete. Mil, dos mil, tres mil. No. Como mi madre. ¿Tan bien que lo hiciste? No, le gustó. Y me pagó 3 mil pesos, aparte de los mil que me había dado antes. ¿4 mil te ganaste ese fin de semana? Yo dije, mira, yo me saqué. Yo ganaba 2 mil 700 en este año. Exactamente. Y me dieron viernes a domingo 4 mil pesos. Entonces, para mí eso fue como todo el dinero del mundo. Claro. Y ahí entonces me decí, ya yo formé lo que era Payamín Fiesta, pero entonces Payamín como tal, como personaje, no existía. No existía. Pues yo era mimo. Yo contrataba a otros payasos que trabajaran conmigo. Ok. Ahí me topé con Gutiérrez, José Gutiérrez, en el Centro Español, haciendo mimo. Como trabajaba con Rao, y Gutiérrez me dijo, mimo, ¿cómo tengo con Rao? Y yo, ahí más o menos, pásame un comercial tuyo, que te lo voy a poner en el programa. Oye, qué bien. Gutiérrez, mi amigo. Guau, guau. Y todavía tengo el comercial en el aire. Guau, qué bien. Y me lo puso el comercial y ya la gente me estaba llamando, tú sabes. Pero todavía no existía Payamín. Un día, toca hacer un cumpleaños, pero solamente están pagando 2.500 pesos y no aparece un payaso que cobrara menos. Todos los pesos me cobraban 3.500, 3.800, por hacerme el cumpleaños. Sonido, pintacarita y el payaso. Y me dice un payaso, el revueltillo me dice, el mismo que me mandó por el pin pin, me dice, te voy a maquillar para que tú lo hagas. Y yo, no, no me maquilles, usted sabe su cumpleaños, venga. Y me maquilló. Yo arranqué mi cumpleaños. Yo en 15 minutos hice todo lo que me sabía. Luego puse a brincar, le di el agotón, me tiré para el piso y después, ¿qué hago? ¿Y después qué? La señora me decía, Payamín, ¿qué hacemos ahora? Yo, no, no, tranquilo, estoy preparando todo. Pero yo entré en mí, ¿qué hago? Pero gracias a Dios, ahí ya comencé a formarme, luego comenzamos a darlo a conocer, seguí trabajando. Y hasta hoy en día, gracias a Dios. ¿Cuándo sale, en qué año sale ya Payamín? En el 2005. 2005, ya este mismo. Ese mismo personaje. Han tenido algunos cambios, quizás pequeñitos, en maquillaje, pero sí, el mismo maquillaje. ¿Hay una clasificación de payasos? Sí, claro, hay payaso Auguste. ¿O payaso? Auguste. O payaso tonto, que es donde estoy yo. Es como los idiotas, los idiotas. El tonto, que hace que se pueda tirar el piso, que puede, hay un payaso, por ejemplo, cara blanca, como la aristocracia, hay un payaso que es vagabundo, que son los payasos que usan unas barbas. Y son payasos que, lamentablemente, como dijo, en su trabajo, los pidieron todo, tú ves que quedaron siempre con trajes enraigados y eso. Hay payaso Tony, que son payasos que tienen un maquillaje, y tú dices, pero esos payasos no están maquillados, así blanquitos como tú, que te ponen un chingo de rumor y ya. Hay muchos tipos, en Santo Domingo, un chingo de ruboy, y ahora en México, en Santo Domingo, existen algunos payasos Tony, pero aquí en Santiago no estoy dentando, pero en México, existe ahora uno que se llama lo descontrolado. Lo descontrolado. ¿Qué hacen esos? Son muy excéntricos, tienen un maquillaje muy fuerte, muy neón, y entonces se hacen un maquillaje bien fuerte. ¿Es el maquillaje un verdadero reto para ustedes? Al principio sí. ¿Al principio? Sí, porque cuando tú no sabes maquillarte todavía tienes que practicar, practicar, practicar. ¿Porque tú te lo haces tú mismo? Sí, claro. Yo pensé que tenías un equipo que lo ha maquillado. Es que sería muy difícil tener una gente siempre que te maquille, porque el día que tú necesites algo, por ejemplo, uno viaja mucho fuera y cuando tiene que maquillar, no se tendría que caer. Es verdad, es mejor aprender. Aprender, pero la práctica es el maestro. ¿Qué efecto es lo que tiene el ser payasos frente a los niños? Porque ellos deliran, deliran. La magia, la magia, el cariño, porque te voy a ser sincero, esto es una vocación. Esto es una vocación. Esto es, de verdad, ser real y gustar a los niños. Si un niño se da cuenta que ese payaso lo que trae por el dinero, ni le hace caso. Eso es verdad. ¿Hay payaso qué? ¡Payaso! Hay gente que, por ejemplo, en mi caso, toda la vida he trabajado con niños y a mí me encanta trabajar con niños y me siento feliz. Yo llego a tu casa y si hay tres niños jugando en una bicicleta, jugando pelota, fácilmente yo me voy a jugar con los muchachos y a veces los adultos, que tenemos otros temas, quizás yo no los comparto y yo me soy más feliz con los niños jugando pelota, jugando títeres y ellos dicen a la gente, pero muchachos, pero crece, yo me siento bien con los niños, porque ellos son muy auténticos. El niño te demuestra amor, respeto y cariño siempre y cuando tú se lo demuestres a ellos. Y entonces, a mí me encanta por eso mismo. ¿Qué has aprendido tú en este contacto de los niños? Bueno, lo primero es, antes de decirte que he aprendido, te voy a decir la diferencia entre ya a Payamín, que lo conocen las personas, que ya tengo un poquito más, y a Payamín cuando comencé al principio que no me conocía nadie, un niño me dio con un zapato en un pie. Yo llevo el cumpleaños con una pulita de globo, yo llevo a Payamín, yo llevo a Payamín, tenían una piscina, dime tú, yo con una pulita de globo y yo jugando en una piscina, no hay forma, pero tú con ellos aprendes, aunque ellos valoran lo que tú les das. Ese globo que tú le das a un niño pequeño, para ellos es una maravilla, porque hoy en día, lamentablemente, con tantas cosas de redes sociales, tantas autorizaciones, tantas tablets, tantos teléfonos, si tú le trabajas a un grupo de niños de una clase asociada un poquito media alta, ¿qué no han visto? ¿Qué no han visto esos niños? Que tú puedas llamar tanto la atención, tú puedes darle cariño, demostrarles respeto. Cosas simples que no hayan visto. Cosas simples que no hayan visto, juegos didácticos. Sí, pues tú no le puedes llevar una tablet. ¿Qué querido? ¿Y para qué? Dime una cosa. Y ese niño en el caso de recursos, porque no hay niños pobres en el mundo. No. Yo siempre vivo corriendo a mucha gente, la gente dice, pero que sí, yo no voy a hacer un trabajo a los niños pobres, mi amor. Los niños son felices. Tú no puedes decir a mí que la felicidad de un niño depende si tiene o no dinero. No, yo no sablo qué dinero. Un niño con un carrito, con una hojita, en un patio, debajo de una mata, y una jabillita, una cosa, pasa una mañana entera y se crea un mundo de fantasía y suena. Así era. Y ese niño más. Así creciste tú, así crecí yo. Y eran niños felices. Con carritos de ruedas. Pero tú no puedes decir los niños pobres, tú no puedes decir niños de caso de recursos. Eso sí puede decir. Para mí, el tema este de los abusos infantiles, que en tu área, lamentablemente, hay casos muy feos. ¿Qué opinión te merece? Bueno, yo siempre he entendido que tú tienes que tener respeto. Y uno primero es padre, payaso. En mi caso tengo tres niños y sería de muy mal gusto, tú sabes, que eso pudiera pasar. Yo sí entiendo que todos los papás, los niños tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. La confianza. No se puede tener confianza en la gente, con los niños de uno, respetar esa parte. Cuidado. Decirle a los niños, mira papi, mira, mami y yo te llevamos a esto, te llevamos aquí. Nadie te puede tocar ni aquí, ni aquí, ni aquí. Si tú sientes que alguien está invadiendo tu espacio, inmediatamente dímelo. Ténme la confianza de decirme, papi, fulano. Dice papá que tiene la confianza de que, ah, que llevo fulano, le dice, se ponen una niña a la pierna. Mira, yo no soporto eso. No. O sea, a mí no me gusta eso. Entonces, tú tienes, tú como papá, que educar a tus niños y hacerlos entender que ellos son un templo sagrado y que no pueden aceptar que nadie toque ni invada su espacio. Entonces, cuando tú logres como papá que tu niño, porque tú sabes que un niño, por ejemplo, de cinco años ya tiene conocimiento. Totalmente. Ya sabes. Claro. Entonces, tú tienes que, desde pequeñito, hay gente que tiene miedo a tocar unos temas con los niños. Ya mi niño tiene nueve años, la edad media, y ya, ya sabes. Todo. Tienes que explicarles. Todo. Y no es que, no, que ese es todo un tema de las madres. Hay papás que no se atreven nunca a tocarle un tema a una niña, ni siquiera de nada, porque, no, no, eso es la mamá. No, no, hay que hablar. Yo te hago la pregunta, porque hiciste una caminata que se llama El Abuso Infantil No Da Risa. Eso fue en contra del abuso infantil. En contra del abuso infantil. ¿Dónde fue esa caminata? No da risa el abuso infantil. ¿Dónde fue eso? Desde Santiago hasta Higüey, 300 kilómetros, 321 caminamos. ¿Lo hiciste tú? Sí, señor. ¿Cuántas personas te acompañaron? Bueno, el primer día salimos 40, llegamos ya, al final llegamos 100 y algo, pero caminamos 286 payasos. 286 payasos caminaron 321 kilómetros. Fueron más, son 300, pero que en la capital nos dieron una vuelta, para que la gente lo viera, que fue una vuelta grandísima, que fue mucho tiempo caminando, fue algo para mí, aquí en la beca tuve un recibimiento espectacular, la gente de los jueces nos recibieron, nos dieron una placa de reconocimiento por la labor social que estamos haciendo. ¿En cuántos días lo hicieron? Seis días. Seis días. Seis días. Pero ya tú sabes, explotado. Me imagino, ¿cómo llegaron ahí, güey? Empujado. Empujado. ¿Y tú que eres un atleta? Sí, yo camino y corro muchísimo, pero aún así, el desempeño físico que te... El caliente del asfalto. Te exige, oye, te exige mucha, mucha fuerza. Te necesita mucho el calor. Pero lo más importante de todo es esa alegría de las personas a darse cuenta de que uno sí quiere ayudar. Hiciste otra que se llama Caminando por una sonrisa. Una sonrisa, ese reflejo de eso. Por eso salió ya lo que es el programa mío de televisión. Ah, ¿sí? Sí, porque cuando yo lo hice hace 11 años, esa caminata, fue que yo puse el programa. Ok. Como yo cuando se aproveché. Tengo entendido que tú, que los payasos están organizados. Hay como una asociación. Dos asociaciones. Sí. O sea, ya casi una federación. Bueno, casi. Y con la cantidad de personas que vemos, que ahora son más de 300 payasos en el país. Más de 300. Más de 300. ¿Tú presides alguna? No, no, no. Sí, tengo que... Incido mucho entre todos los muchachos. La región norte me respeta, me valora mucho. Pero a mí eso, de tú dedicarte a ser presidente, por ejemplo, de ASOPAO, que es la Asociación de Piedas Sol Dominicano, o de UNAPADON, que es la Unión Nacional de Piedas Sol Dominicano, te va a afectar a ti en tu trabajo como empresa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú tienes que estar día a día haciendo reuniones, buscando actividades. Entonces, yo no tengo el tiempo que se necesita para yo poder ocupar un cargo tan grande. Porque... Tú haces muchas cosas. Tú me dices que tiene un programa de televisión. Exacto. ¿Dónde está el programa? Estamos en el universo, canal 29, en la casita de Payamín. Ya tenemos en el aire, tenemos 11 años. 11 años. Wow, toda una institución. Ya tenemos un nombre hecho. Claro, claro. 11 años. 11 años, sí señor. ¿Y qué más haces? Bueno, tengo un parque inflable en Santiago, una pizzería, ladería, en la Pueblo Uní. Qué bueno que te cancelaron. Yo me he dicho, y le he dado gracias a Dios muchas veces en la vida. ¿Por qué te cancelaron? Estuvieron todavía trabajando por 13 mil, 10 mil pesos en el teatro. Sí. De aquí para allá para acá hago un motorcito. Ok, ¿tienes un parque? Sí. Una pizzería. Una pizzería. Me dedico a mi empresa, a Payamín Fiesta, donde tengo todas mis actividades, campamentos de verano y todo. Ahora mismo por la pandemia, lamentablemente, uno está un poquito bajo el perfil, esperando en Dios que todo esto pase, todo esto baje un poquito, disminuya, que la gente tome un poquito de conciencia. Incluso, mira, la nariz en un payaso lo es todo. Tú te pones la nariz e inmediatamente la gente dice, ¡eh, payaso! Ya la gente visualiza la nariz como un payaso. Es verdad, es un punto de referencia. Y yo la sacrifiqué para ponerme en mi mascarilla para que la gente entienda el concepto. Tenemos que cuidarnos, cuidar a la familia. El que sale a la calle, si tú no tienes necesidad de salir, no salga. O sea, que ahora mismo en pandemia, tu mascarilla es parte de tu atuendo y no te la quita nunca. No, no. Nunca. Los trabajos ahora mismo han mermado mucho. Hay muchos huecos inflables que la gente alquila. O sea, que viene mucha gente de Estados Unidos para celebrarlo aquí y eso sí pasa. Pero mientras estoy en el personaje, estoy con lo mascarilla. ¿Tú qué trabajas para todas las clases sociales? Para la familia principalmente. Para la familia en el sentido general de la palabra. ¿Tú qué haces para llevarle alegría a esos niños de escasos recursos? Me lo voy a poner fácil. Cuando yo venía a la autopista ahora mismo, lo que estoy pensando es ir aquí a un sitio que tiene una monjita, que tiene una niña huérfara. Ya yo tengo que ir allá, que se llueve un bolón. No me digas. Pertenezco a un voluntariado azul con los niños. Hace muchos años. Todos los años vamos a los niños con cáncer de voluntariado. Hacemos actividades. Vamos y llevamos alegría. Porque no hay una cosa más difícil que tú y haber un niño que no sea hijo tuyo interno. Wow. ¿Por qué? Porque tú visualizas en ese niño a tu hijo. Entonces tú como payaso tienes que llegar con toda la alegría del mundo posible. Porque si el niño que está en la cama te ve a ti triste, dice, pero no es como papi me dijo. No es como la autora me dijo que yo estaba bien. Porque si el payaso está triste. Exactamente. Pero tú tienes que llegar a la niña. Pero papi, aquí estamos disfrutando. Miren, eso es lo que llamó el voluntariado. Aquí estamos disfrutando. Miren, este asiento en el perrito para estar aquí cogiendo aire en esta casa. Y los niños se mueren en la risa con nosotros. Es una menta que tú le lleves. Ellos son felices. Son felices, qué bien. Y eso es lo que tienes que hacer. Siempre darle alegría. O sea, que tú perteneces a un voluntariado. Qué chévere está eso. Yo creo que tú me cuentes cómo una vida de payaso se puede llevar. Me dices que tiene tres niñas. Tienes una esposa y tiene tu esposa. Tienes una vida familiar. Totalmente familiar. Quiero que me cuentes cómo interactuar, cómo mezclar esos dos mundos. Cómo tus niños te ven como papi, el que tiene que respetar. Pero también ven el payaso con nadie. Se puede salir. Se me dice porque tengo una chiquita que es más payasa que yo. No se vayan, señores. Vale. Esto se pone bueno aquí en hoy con William Sánchez. ¿Cómo es tu mamá? ¿Tú mamá? Oye, la risa. Este programa llega a ustedes gracias a... ...Multimuebles. Pintureca. Talleres Pérez. Pinturas Tropical. Indurama. Viatel. Gilberto Lisbolanco. Colchones Simons. Latino Service en la 49 North de la Night Street, Hriding, Pensilvania. Salón Mirangel. Beauty Salón. Y Vapor Spa. Agencia de Viajes Marmolejos. Hoy, con William Sánchez. Una nueva propuesta televisiva de corte biográfico, cuyos invitados cuentan su historia de éxito, trabajo, disciplina y perseverancia en conversaciones que impactarán tu vida y tus deseos de triunfar. Yo tenía pánico. La carrera de medicina es una carrera muy difícil. Pero ya yo estoy en telemicro, yo tengo que leer noticias aquí. Cuando destapo, ¿qué? Comienzo a mirar, se me cayó el brazo. La bala fue muy fuerte, me lanzó hacia el otro lado. La pregunta es que si soy haitiano o dominicano. Como 15 años después me dice, ella es la mega diablo. Uno a veces no sabía ni siquiera lo que le iban a preguntar. Vamos a hacer una canción en serio. Y la educación hace hasta una reunión, hasta con el ministerio. Nuestra propuesta es grabada en La Vega y transmitida por Microvisión Canal 10 de Telecable Central. Además, Yuna Visión, Vonao, Telecotuí, Encotuí, Teleuniverso, Santiago. Para transmisión a nivel nacional, TV Quisqueya, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Llegando así a miles de televidentes cada semana. Esto es Hoy con William Sánchez. Señores, y aquí estoy de nuevo con ustedes. Y el payaso Payamín. Estoy conversando con él y viendo su historia. No es tan fácil ser payaso, no es fácil hacer reír, pero sobre todo hacer reír niños. Sí. Y sobre todo hacer reír familias completas. Porque los padres se guillan de que el payaso es para los niños, pero se lo gozan, ¿sí o no? No disfrútalo, disfrútalo, disfrútalo. Dame una anécdota que te haya pasado con un niño. Te voy a explicar, antes de la anécdota te voy a decir, por ejemplo, eso que tú dijiste de hacer reír a los niños. Ajá. Sin faltarles respeto, sin decirles el nombre que no sean los de ellos. Porque no es una cosa más linda que a un niño le guste más que le diga, Pedro. No le diga ni el flaquito, ni el gordito, ni el chiquito. El nombre. Es su nombre. No le pongan ningún apodo. A los niños no les gusta eso. Entonces, tú tienes que, si alguien se va a mofar de algo, que se burlen y se rían de ti. ¡El payaso se cayó! El payaso. No que se cayó ni ese niño. Tú tienes que cuidar a los niños, proteger a los niños. Entonces, eso tiene mucho que ver con mi trabajo, con educar, con enseñar, con hacer feliz. Parte de lo que me ha pasado en actividades, en cumpleaños, bueno, muchísimas cosas buenas. Ve pensando, ve pensando en una buena. Mariel, hazme el favor, el regalo que me trajo el señor payaso. Tráemelo, por favor, que yo me lo voy a poner porque él cree que yo no me lo voy a poner. ¡Qué procesorio! El señor payaso me ha traído aquí unos regalos. ¡Ah, pero míralo! ¡Ah, pero espérate! Espérate, entonces, vamos a ver. Esta es la nariz. Esta es la nariz. Vamos a ver, por aquí se pone, ¿verdad que sí? Está bien, ¿eh? ¿Tú dices que...? ¿Está bien? Sí, por lo linda. ¿Cómo me queda? Por lo bellísimo. Bellísimo, entonces, espérate que... A ver, me ayudamos. Espérate, entonces, es este sombrero también. ¡No, pero bien! ¿Y la corbata también? Y como tú refleja dinero, no podría tener otro tipo de lente que no fuera de esto. Pues refleja... Oye, yo llevo al banco, hago un préstamo, me dice Moreno, por atrás, es que se recicla. Se recicla. Al Moreno, ¿y tú llegas? Sí, llevo yo, llevo a ustedes. Espérate. Y dice, señor empresario, venga por aquí. Ahora, chequeé esa corbata. No, no, muy cara, muy cara. Esa está hasta espalda, esa corbata. Y entonces, esto va aquí, ¿verdad? No, dime tú. Dime, dime, dime. ¿Cómo me queda el... Ya vine a dar a lo llamó. El flow, espérate, espérate. Ya vine a dar a lo llamó, pegó un ministerio. ¿Qué llamo es? No, llamaron, pegó un ministerio y llamo. Da ministerio, por tu parte. ¿Ministerio? Un ministerio de dinero, todo dinero. ¿Y qué tú quieres decir con eso? Que los ministros son... No, no, que da dinero, da dinero. ¡Ey, ten cuidado! ¡Ey! ¿Están payasos, te pasa? Ten cuidado. No, nunca sí. Háblame... ¿Cómo me queda, Fausto? A ministro de dinero. A ministro de dinero. Fausto, ¿cómo me queda? ¿Cómo me queda mi outfit? No, muy bien. ¿Qué tú crees? ¿De payaso rompe? La esponja roja de los soberanos rompería. ¿A ti te dieron un soberano? No me lo dieron, yo me lo gané. ¡Ah! ¡No me lo dieron! ¡No me lo dieron! Es que yo me lo gané. Te lo ganaste. Esforzado, trabajando. ¿Cómo te sentiste? Feliz, hermano. Vuelto loco y sin idea. ¿Te imaginaste alguna vez estar allá arriba? Si yo te cuento, a los 15 años, yo cuando se llamaban Casandra, yo le dije a mami que yo me iba a ganar un Casandra. No me digas. ¿Cuándo tú tenías 15 años? 15 años, sí. Porque como yo vivía en el mundo del teatro, ¿sabes? Porque recuerda que lo más grande que se hablaba era Casandra, el Casandra. Casandra miró los premios Casandra. Entonces tú veías eso, tú decías, Dios mío, bueno, quiero llegar a eso. Porque cada quien es su área. En el arte, lo que más lindo es eso, tú quieres llegar ahí. Los peloteros quieren llegar a Grandes Ligas. Todo el mundo quiere llegar a lo mejor. Como siempre. Ok. Pero cuando me tocó. Y entonces cuando te lo entregaron, me imagino que esa gratitud a... Mi pueblo de la canela. ¿Verdad que sí? Salió del fondo de mi alma. Yo te voy a decir sincero. Yo estaba esperando que dijeran, los premios eran dirigidos a los nominados, sí, pero eran dirigidos a la mención Programa Infantil del Año. Exacto. Entonces decían, eh, fulano, fulano. Cuando dijeron, Bernador, la casita de Miami, todo lo que yo tenía en mi mente. Sí. Que yo dije, le voy a presentar a mi mamá. Se te fue todo. Todo se fue. Pero eso le pasa a todo el mundo. Incluso a artistas superfamosos, Fautos. Que se quedan en blanco, suben y yo... Gracias a Dios, le tuve la visión, yo le di la gracia a todos los niños y niñas dominicanos. Eso lo dije a la nacer a los niños. Le di la gracia a todos los pedazos dominicanos, se lo dediqué a ellos. Se lo dediqué a mi esposa que estaba a mi lado, a mi familia, a mi madre. Y se lo dediqué a mi pueblo. Todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Señores, gracias. Yo soñoro mucho por este parejo. Dios lo sabe. Se lo dedico a mi esposa, a mi familia, a mis hijos. Especialmente a todos los payasos dominicanos. Siendo feliz de ser payaso como yo. A todos los niños dominicanos y todas las niñas. Y sobre todo a mi tierra, a mi pueblo, a La Canela. Gracias. Bye. Tiene un desfile tan grande, que eso ha sido lo más grande que se ha hecho en Madre 20. Yo me canto. El desfile allá en La Canela. Ah, pero yo me imagino porque es un premio para los canelenses. El primer sobrano que la gente tiene ahí en sus manos. Me han dicho la gente de Acrobate que a ese premio le han puesto más la mano que a todos los premios juntos. Me imagino. Una pregunta, porque siempre que hay una gente premiada, en cualquier renglón, siempre es muy invitado a todos los programas. Mi hermano, ¿usted cómo se hace para cuando usted le dieron ese premio? Digo, que usted se ganó ese premio. ¿Va a insistir con eso? No, no, entonces te invitaron a 20 programas, te invitaron. Tú sabes que la gente, tú sabes que tú no puedes decirle que no. No, hago la pregunta, hago la pregunta para que la gente entienda. O sea, el tema del maquillaje. Sí. O sea, el sacrificio que es tú ir, vamos a decir, a telemicro, al mediodía, a un programa. Pa, maquillado. Pero en la noche, a las 8 de la noche, te tocan en el 9, qué sé yo. Pero tú lo dices así mismo. Me ha tocado ir a un solo programa a la capital. Por ejemplo, para mí la tengo un choito. Y yo decía a ellos, yo estoy esperando que me... O sea, cuando tenés otro programa, para ir de Santiago a la capital y de otra entrevista. Sí, me voy a quitar el sobre del señor payaso. Para ayudarte. Para ayudar mucho. ¿Qué número de payaso le pondríamos a ti? San Quentin. San Quentin. Bueno, mira, 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 con la nariz y los lentes. Vamos, pues, bueno, yo tengo un especialista en mercadeo aquí. Jaro, Jaro. Ayúdame, ¿cómo me llamaría yo? Payacash. ¿Paya qué? Oye, Payacash. Payacash. Ey, está bueno, suena como una aplicación de celular. Payacash. ¿Está bueno así? Oye, lo puse a reírse como un hombre, no como un payaso. Debe ser así. Mira, dime, dime, porque se me está yendo el tiempo y quiero saber, ¿tiene tres niños? ¿Qué edad tienen? María José tiene nueve. Nueve. Camila tiene siete. Ok. Y Don Marco tiene dieciséis. ¿Cuál es el payaso o la payasa de los tres? La chiquita, la más pequeña. ¿La chiquita? O sea, es totalmente... O sea, sería yo. Ella hace cosas que no están ni normales. Ella hace cosas que un niño de su edad no haría. Ella se gana premios en el colegio y ya, por ejemplo, ella está en... Estas son segundos ahora. Cuando estaba todavía asistiendo a los colegios, en el lanzamiento de cuarto bachillerato, yo fui con ella al lanzamiento. Y todos los muchachos estudiantes de cuarto bachillerato de diecisiete años son amigos de Camila, que en esa época tenía seis. ¿Y entonces el más grande que tú dices tiene dieciséis? Vive en España, en Madrid, vive en Getafe. Ajá. Él no es payaso, él es muy sobrio, muy... ¿A quién salió la mamá? Yo entiendo que la mamá es ingeniera en electrónica, tiene que ser la mamá. Seguro que tiene... ¿Ingeniera en electrónica? En electrónica, sí. Sí. Es como ese mismo concepto. Ah, porque no son hijos de la misma... No, el mismo matrimonio del valor y el segundo matrimonio es que tenemos ya once años juntos. Ella soportando, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama ella? Nancy. ¿Y ella te ayuda en el...? En la parte del payaso, no. En la parte de la empresa de fuego inflable y eso sí. ¿No te ha dado algún niño un yaguazo, una vaina que tú caigas redondo? Cuando me dijiste ahorita lo de la anécdota, te iba a contar en un cumpleaños que fue un payaso en la capital que tenía un show de maña. Entonces fue a buscar un conejo y el conejo no apareció por ningún lado y se encontraron una gallina de barrio. Esas gallinas que son locas. Y agarró a la gallina y la metí en la cajita. ¡Es la magia! ¡Ahí con ustedes, hermano! Y está la gallina, óyeme. A ver el bizcocho. Ella lo podía ir a otro sitio. ¿Para el bizcocho o no? Para el bizcocho. Oye, en arroyo hondo en la capital, tú sabes, te estás hablando de cumpleaños de gente con cuartos. La gallina agarró el bizcocho, con las alas y las patas. Tiró el bizcocho, óyeme, hasta para los setos. Mira, muchachos. Le andaba el bizcocho ahí. Los cuartos se le pagaban el payaso de día. No daba para pagar el bizcocho. No fue a saltarín en la capital, ya tú sabes. Ahí es santísimo. Esas son partes de lo que a uno le pasa en cumpleaños. Yo le contaba al señor ahorita, que tú tienes, por ejemplo, en Estados Unidos, tú trabajas en un show, hace un cumpleaños, tú no le puedes decir nunca a una señora, ni a una doña, señora, ni doña. No, ¿y por qué? No, porque no. Se enoja. Se enoja. Se enoja. ¿Y cómo tú le dices? Ay, bueno, cita, ¿qué dice esa mami? ¿Qué pasa si te dice? Dale, menor. Dale, menor. ¿Cómo tú le vas a decir? La cantera es el cumpleaños. Sí, por. Es verdad. Ah, porque también te buscan para cumpleaños adultos. Es de muchos internacionales. No, de niños. Ah, de niños, ok. Porque hay muchos de niños, la abuela del niño es importante, pero que la abuela de Estados Unidos, que viven allá, no son como la que viven aquí. Ya. Aquí son una señora tranquila, con allá, no, allá, no. Tú no puedes venir y decir, ¿la bonita? La bonita. La menor, tú. Páguenle los cuartos y sacan los de aquí. Entonces tú le dices la menor. No, no. ¿Qué pasa? Hombre, que estás heredita, mamichola. Sí, cuartal de respeto, pero no te da mal. Y se sienten bien, y se sienten. Menores. O sea, que tú estás picando bien en Estados Unidos. No, 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 tranquilo, tranquilo. Yo, 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 yo tengo la oportunidad. Sí, usted va bien, usted va bien allá. Sí, yo no lo permito. Gracias, Dian. Sí. Voy a ponerme aquí, en este país, yo tengo la dicha y la suerte, que yo tengo un año entero sin decir que tengo un sábado o un domingo libre. Eso es mucho. Guau. Qué bendición. Y tú trabajas mal los fines de semana. Sí. Y tú tienes todos los fines de semana ocupados. La gente te dice, pero mira que está ocupado. Está ocupado. Exacto. Y la gente te dice, y entonces el primer que viene, entonces, está fecha, ya, pues está bien, cambia los cumpleaños para que tú le animen el show. Porque a la gente le gusta mucho lo que tú animas a los cumpleaños. Sí. Cómo tú haces sentir feliz. Porque es un día que tú tienes como papi, como mami, como niño, un año preparando el cumpleaños de tu hija, de tu hijo. Y yo no puedo llegar como payaso a llegar tarde, apartarle al respecto a uno de tus invitados, a si yo te ofrecí una máquina de colón, de palomita, yuyum, de jordó, de pizza, o lo que sea, no llevártela, o un personaje llegar todo feo, porque la gente dice, pues eso no fue lo que yo pagué, eso no fue lo que yo pedí. Entonces, la gente se siente mal. Tú tienes que tener que sentir felices a todo el mundo. Y por eso, gracias a Dios, es que yo soy un hombre. Amén, qué bueno. Cuando tú no eres payaso, ¿cómo te defines? ¿Cómo es el hombre? ¿Quién es Joan cuando se quita esto atuendo? Yo soy un buen padre. Me defino como un buen padre de corazón porque yo me gozo a mis hijos. Qué bien. Y mi estado de WhatsApp, dejarlo de estar después de decir, yo subo 20 estados de WhatsApp y 21, como digo yo, son con la hija mía, gozando. Yo a mis hijos le digo, te amo, te amo, te amo, te amo, tengo toda la confianza del mundo. Lo disfruto, me encanta correr, me fascina dibujar y pintar. Porque como vengo del arte, siempre he estado en eso. Pero la parte, por ejemplo, de seriedad. Tengo 42 años, cumplo 43 el 8 de agosto. Y aún así, mi mamá me dice, ¿cuándo es que tú vas a proponer los pies a la tierra y vas a pensar como un adulto? ¿Cómo? ¿Y para qué? Yo soy feliz siendo así. Yo disfruto mi vida. Sin faltar el respeto a nadie. Cada quien tiene un espacio. Mira qué chulo te he puesto esto aquí. Entonces, quiere delimitar que ese es tu espacio, es el mío. Convejemos, disfrutamos, pero tranquilos, sin faltar el respeto para que la cosa no pueda llegar lejos. Eso es lo que yo me defino como un hombre que le gusta disfrutar. Si tú no fueras payaso, ¿qué fueras? Bombero o algo así. ¿Te gusta servir? Yo entiendo que sí. Porque tú tienes esa vocación de servicio. Me encanta. De aquí me voy ahora para pedir. Yo no sé cómo se llama la monja, que ella está allá atrás, cerca del colegio. Yo de aquí voy para allá. El cuerpo no fue una bolona y le llego allá y le brinco una pica y me voy. Y ya eso para mí me llena. Y ahora con la pandemia, y ahora que tú estabas mencionando el tal político y eso, yo le pedí a gente, arroz, a bichuelas, de todo. Para servirle a la gente. A mí me dieron 40 saquitos de arroz de 10 libras y yo llegué a mi casa con dos. Si me atacaba mucho, no llegaba ninguno. Exacto. ¿Qué tiene Payamín en su mente, un sueño por cumplir? El primer espectáculo. Yo quiero llenar la arena de llevado. Yo quiero llenar la arena. Un espectáculo para todos los niños. Pero tengo ahora, tenía la idea para noviembre, ya no puede ser, porque no viene de la familia. Para el otro noviembre quiero hacer la primera carrera infantil de Santiago. O sea, que la gente la lleve como la primera. Que la gente diga, esa carrera está dirigida a todos los niños. Me gusta mucho correr. Quiero hacer una carrera infantil. Que en un área ya tenga muchos instales, muchos payasos, muchos luchos. Invítame que voy. Vamos a disfrutar. Ya tengo la gente de Azorune, que me dijeron que sí. Y tengo muchos patrocinadores esperando para hacerla, si yo quiero, el próximo noviembre. Sin que choque con la edad monumental. Exacto. Dirigida a la familia totalmente. Eso yo creo que me podría hacer algo que yo nunca lo he hecho. Y que podría ser para mí algo especial. Ya después de ahí, una casa, ya estoy metido en un préstamo para pagar el apartamento donde vivo. Como que yo no tengo tantas cosas como gente que dice, quiero esto, yo quiero vivir mi vida, feliz. Que mis hijos crezcan y yo lo pueda ver por lo menos crecer en familia, crecer en salud. Que cuando los niños le llegan a la calle, esa es la hija de Payamín. Ella lo diga con orgullo, sí, yo soy la hija de Payamín. Exactamente. Yo soy la hija de Payamín porque eso te lleva a ti a mucho respeto. Porque tú eres profesor también. Dí clase de 15 años en colegio Da Vinci, Dominicano, en Liberia, Santiago, Salgado. Y trabajé en colegios que son muy respetados, muy de nombre. Y gracias a Dios la gente me quiere mucho. Todavía hoy en día, yo soy el payaso de los hijos de mis alumnos. Y ellos me quieren muchísimo, gracias a Dios. Sí, yo te veo a ti con mucha formación. Amén. Con una persona muy correcta, muy honesta. Y tú lo conoces a mami. Hay que ser, o sea. Mira, en una semana santa, mi esposa estaba embarazada, yo me fui para el campo a pasarme la semana santa. Tranquilo. Y en la iglesia, tú sabes, el cuidado es santísimo y todo eso. Los muchachos en el campo mío me quieren mucho. Cuando yo llego, tuve los carros y la jifeta llegando a mi casa. Llegó el payamín, todo el mundo fue mi casa. Y me dice, vamos para el río, vamos a hacer la mata. Yo dejo a la esposa mía sentada en la sala. Y me dice, mami, vengo ahora, me voy a conocer para el río. Adelante de todo el mundo. Yo, a Manuel Martínez, venga acá. Yo tenía treinta y pico de años. Wow. Y mami, siéntese ahí. Mami, siéntese ahí. Entonces, sentarme, ¿verdad? Claro. ¿Usted vino para acá? ¿Para casa? ¿O usted vino para eso para un río y dejar a la mujer suya aquí? Wow. ¿Y el grupo de amigos ahí? Muy dolorosa. Muy dolorosa, ¿tú sabes? Y te quedaste. Tengo que sentarme. Entonces, después me dijo, si usted va a venir para acá, si usted va a salir para allá, usted me dice, vaya por hoy. Y yo tuve que ir. Mami y yo nos llamamos así. Yo la respeto demasiado porque todo en la vida. Ella está viendo el programa ahora. Dile tanto lo que tú la amas. Bueno, el veintitrés de este mes ya cumplió años. Y yo se lo di a ese mismo, como se lo digo siempre. Y la gracia, pues, a la madre que ella es. Ella sabe que yo la amo. Pues, si yo no puedo, porque me... No importa, díselo. Díselo. Ella sabe que yo la amo en toda la parte de mi corazón. Y le agradezco todo lo que ella ha hecho por mí. Y yo nunca le voy a fallar, nunca la voy a depredar. Siempre voy a luchar para que ella sea feliz. Y que la amo mucho. ¿Qué edad tiene ella? Mami cumplió 67 años, 66 años. ¿Y tu papá? Mi papá yo me llamó bien porque... Yo lo quiero y lo respeto, pero hasta ahí. Hasta ahí. Porque mi papá cuando tenía un año, yo, se divorció de mi mamá. Pero él entendió que se divorció de mi mamá y se divorció de mí. ¡Wow! Apareció, yo tenía como 14, 15 años. Yo recuerdo que estaba entrando en clase y me compró, fue al colmado, me compró una bolsena de cuadernos a polo. Nunca se me va a olvidar, cosa que tenía en la marca. Y me dio la docena en el cuaderno, se desapareció otra vez. Y apareció dos o tres días después y me presentó, mira, ese es tu hermano. ¡Wow! Yo no tenía 15 años, yo también tengo 15 años. Tenía 15 años en ese momento. Y después, que ya yo soy adulto, que tengo mis nietos, mis hijos, que son sus nietos, él entiende que yo le debo. Que yo lo perdono, que lo diga a sí mismo, yo te amo, te quiero, te respeto, te dudo en todo lo que yo pueda. Pero tú tienes que entender que yo tengo una familia que depende primero de mí. Entonces, yo no puedo hacer todo lo que me pida, yo buscarlo de una vez porque yo no lo tengo. O sea, yo no soy una gente millonaria, yo soy una gente que vivo el día a día. Si a mí no me metí económicamente bien en diciembre, yo hoy en día, con esta pandemia, estuviera, venía una macarilla en la calle. Exactamente. Porque yo ahorro mucho. Me damos, me digo, papi, te amo y te quiero, pero tú no puedes exigirme que tengo que buscarte, que tengo que buscarte, que tengo que buscarte, que tengo que buscarte, que tengo que buscarte. Bueno, porque entonces tú nunca hiciste nada por mí. Él no sembró en ti. Pero sí lo amo, lo quiero y lo respeto. Y es mi papá. Y lo perdonas también. Lo perdonas de mucho. Perdonado de corazón. ¿Tú tienes una hermana que es de tu misma edad? Un hermano, sí. Vive en Europa también. Él y yo me llamamos como hermano. Nos queremos muchísimo. Él me llama, me escribe, yo los saludo. Pero nunca, tú sabes, nos conocimos después de los 15 años. Qué bueno. Qué bueno. Muchas gracias. El placer en mí. Honestamente te, y hasta me, me llega el sentimiento. Mi mamá y mi abuela reflejan todo el amor que una madre honrada y decente puede tener en un hijo. La madre lo da en todo. Pero la gente dice, ah, quería los padres que no se sabe. Es que los papás no todos somos iguales. No todo el papá tiene el cariño, el respeto de decirle a un hijo te amo, te quiero. Y quizás si se lo quiere decir, no se atreve por vergüenza. Porque los hombres no quedaron así. Así es. Quedaron hijo. Vamos, trabajate con un hijo. Vamos, que sí. Entonces, uno no es así. Así es. Pero la madre se entrega en el cuerpo y a alguien. Por eso es que hoy en día uno trata de hacer las peleas de ella. De verdad, muchas gracias por aceptar mi invitación. Payasito Cass. Pashcap. Cualquier cosa, tú me dices un depósito. Mira, gracias, de verdad. Vuelvo y te reitero mi felicitación. Bueno, vuelvo a ver tu maquillaje para que te disfrutes de chingada. Está bien. Perfecto. Señores, y a ustedes también muchísimas gracias en esta conversación que he tenido con Joan Manuel Martínez. Él es el payaso payamín. Hemos visto el hombre detrás del payaso. El payaso delante del hombre. El padre. Así que, honestamente de todo corazón, mi admiración, mi respeto. Y por eso has llegado donde estás. Amén. Amén. Está bien. Muchas gracias, señores. A ustedes también. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Este programa fue presentado gracias a Pinturas Tropical. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!